Padre Sam, muchas gracias por concedernos esta entrevista para El Observador de la Actualidad. Para mí es un honor. Muchas gracias, mi querido amigo Chucho. Aquí estamos. Padre Sam, primero que nada, si nos puede decir cuál es su nombre completo, dónde nació usted. Bien, yo soy del mejor país del mundo, El Salvador. De hecho, solo hay dos países en el mundo pequeños y que llevan el nombre de Dios. Uno es Israel y otro es El Salvador. Pues yo nací en El Salvador, un país en Centroamérica, y nací en una aldea o en un rancho que se llama Nombre de Dios. Entonces, ya desde entonces como que Dios me andaba sondeando. Nací pues allá en El Salvador, en Nombre de Dios. Mi nombre completo es Francisco Samuel Bonilla Amaya. Le comentaba a un amigo que casi nadie me dice Francisco y sin embargo es un nombre que me gusta muchísimo. Pues la mayoría me conoce como Samuel. De ahí nació este apostolado, Sam, Padre Sam. Padre Sam, ¿por qué se decidió por el sacerdocio, siendo que actualmente hay otro tipo de inquietudes para muchos jóvenes? Bien, yo creo que el sacerdocio es una iniciativa de Dios. Es Él quien llama. Lo que uno hace es responder. Hay un libro de Juan Pablo II que define muy bien qué es la vocación. Y en este caso, en específico, qué es el sacerdocio. Y el Papa Juan Pablo II, el título de este nombre, le puso Don y Misterio. Para mí eso es el sacerdocio. Es un don de Dios y al mismo tiempo es un misterio que no lo vamos a poder comprender siempre. ¿Por qué me decidí yo a esto? Primero porque Dios, Dios me llamó a ello. Segundo, yo quise responder a ese llamado porque vi la necesidad, la necesidad de los fieles, de ser escuchados, de ser aconsejados, de ser atendidos. Veía la necesidad de sacerdote. Yo estuve viviendo en dos parroquias cuando era adolescente, cuando era joven. Y pues veía cómo buscaban al sacerdote y dije, ¿y por qué yo no? Entonces, ante la llamada de Dios, dije, yo también podría, si Él así me lo permite. Así fue que dije, yo quiero ser sacerdote. Padre Sam, ¿por qué está en un país como México actualmente? Bien, hay distintos, digamos, tipos de obispo. Hay algunos obispos que no les gusta prestar sus sacerdotes. Pues los sienten suyos y entonces enviarlos a una misión es como desperdiciarlos. En el caso del Cardenal Maradiaga, que es mi obispo, él es muy favorable a este tipo de experiencias. Él envía sacerdotes a distintos países. Ha enviado a Colombia, tengo entendido, a Panamá. Envía a algunos a estudiar a Europa. Entonces, yo llegué a México precisamente en una experiencia por un tiempo nada más. Es decir, que yo en México estoy prestado. No pertenezco aquí a México, sino que estaré un tiempo. Eso sí, no sabré si dos, tres años o toda la vida. En principio, yo estoy aquí un tiempo y luego me regreso a mi diócesis, que es la arquidiócesis de Tegucigalpa, en Honduras. Bien, mi recorrido es bastante particular. Yo nací el 9 de marzo de 1989. Actualmente tengo 29 años de edad y de sacerdote apenas he cumplido dos años. Ya voy para tres años. Mi formación fue bastante particular. Yo inicié en El Salvador, mis estudios en el seminario. Después fui becado para ir a estudiar a Roma, Italia. Allá estuve la mayor parte de mi formación. Y la formación la concluí en Honduras, porque en la transición Roma y Honduras sucedieron ciertas cosas, un par de crisis, en las cuales estuve fuera del seminario. Y ya cuando regresé, pues ya no regresé a El Salvador, sino que a Honduras. Entonces, mi formación en síntesis fueron en tres países distintos, en cuatro seminarios. Padre San Juan, ¿cuándo inicia su ministerio dentro de las redes sociales, los medios digitales? Pues yo me ordeno el 16 de enero del 2016 como sacerdote y empiezo en las redes sociales un 8 de abril del 2016. Es decir, que la página Padre San comienza dos, bueno, tres meses después de haber sido ordenado sacerdote. Y inicia a partir del impulso de unos jóvenes en Ecuador que me dicen, Oiga Padre, lo hemos seguido en Twitter y consideramos que usted puede hacer mucho bien. Bien, grave la reflexión del Evangelio. Así es que me animé un 8 de abril a hacer la primera reflexión del Evangelio. Y para mi sorpresa, esa reflexión, bueno, estos amigos tenían un poco de influencia en algunas páginas, divulgaron esta reflexión. Me sorprendió que una página que tenía en ese entonces mil seguidores llegara a 12 mil reproducciones al final del día. Para mí eso era increíble. Así fue que un 8 de abril inicio y desde entonces no he fallado, gracias a Dios, y he visto en efecto todo el bien que se puede hacer en las redes. Padre San, es un sacerdocio, un sacerdote innovador, ¿no? Ahora ha empezado su sacerdocio al lado de los medios digitales. Algo diferente. Sí, alguna vez escuchaba de que los locos son los que cambian el mundo. A veces una idea puede parecer al inicio loca, o que nadie lo ha hecho y cómo va a ser posible. Pero luego esas ideas empiezan a tomar forma y a transformar el mundo. Pues yo en cierto sentido me considero un sacerdote de esos locos, locos por Cristo, eso sí. Y que no se conforma con lo tradicional. Me refiero a, no me conformo con que los 200, 300 feligreses o 500 que puedan llegar a la parroquia. Cosa que sigo haciendo. Yo estoy en una parroquia sirviendo como cualquier sacerdote. Y sin embargo, creo yo que hay también otras parroquias digitales a las cuales hay que atender. Y eso es las redes sociales. Entonces, no sé si innovador, pero intento hacer el bien ahí, en ese gran campo que muchas veces ha estado descuidado, el internet. Padre Sam, a veces los locos han sido incomprendidos. ¿Usted se siente incomprendido? Bueno, creo que es buena señal cuando hay persecución. Cuando no todos le aplauden. Creo yo que esa es buena señal. Es más, sería preocupante que todos le aplaudan lo que uno está haciendo, porque probablemente está siendo demasiado tibio. En mi caso, yo no sé si la palabra sería incomprendido, perseguido. No, no quiero tampoco ponerme aquí como víctima. He tenido, creo yo, las típicas persecuciones o las típicas... Resistencias. Sí, resistencias que cualquier sacerdote puede encontrar en la red. Eso sí, lo digo claramente, la gente en la red es muy cruel. Porque como están detrás de un teclado, detrás de un teléfono, como no dan el rostro, entonces hay gente muy grosera, con sus palabras, con sus comentarios. Cobarde. Pues sí, en efecto, cobardes. Y en efecto, de eso sí me he encontrado a muchísimos en la red. De que, pues no le gustó una palabra, una reflexión, una imagen, y empiezan a insultar y empiezan... Se van por la tangente. Entonces sí, ese tipo de cosas, uno se acostumbra. No, en realidad, gracias a Dios, no me quitan la paz. ¿Ha encontrado incomprensión, resistencias hacia adentro o hacia afuera de la iglesia? Bueno, un papa me parece que lo decía, que la persecución más grande a la iglesia viene desde dentro. Yo creo que eso es lo que más duele, cuando un cercano te traiciona, cuando un cercano no te comprende. Y sí, ya he tenido casos de hermanos sacerdotes que no les parece mi forma de evangelizar. Algunos me lo han hecho saber con caridad. Otros, pues quizá lo hicieron de la manera incorrecta, con comentarios, y que aquí, y que allá. Comentarios, por ejemplo, de que Padre Sam no tiene nada que hacer, y por eso pasa siempre metido en internet, y que Padre Sam no tiene oficio. En fin, esas cosas suceden. Y sí, en ese sentido he tenido un par de comentarios de parte de sacerdotes. Pero los perdono. Padre Sam, platícanos un poco su jornada. Exactamente entrando a ese tema, yo creo que es más bien por desconocimiento e ignorancia de los hermanos, el que no saben cómo vive el Padre Sam, cuáles son sus actividades, porque los que lo conocemos sabemos que tiene su función dentro de una parroquia, y horas extras se está trabajando, ¿no? Desvelándose, a veces no duerme. Platícanos una jornada del Padre Sam. Bien, casi no tengo una jornada igual a otra, porque cada día es distinto, depende de la agenda, de los compromisos. Pero normalmente, pues, yo tengo misa a las 8 de la mañana, intento levantarme 6 y media o 7 de la mañana. Luego hago mis oraciones, la liturgia de las horas, luego el desayuno o el almuerzo, como dicen en México. Y después, a veces tengo citadas personas para dirección espiritual o algunas reuniones. Normalmente de 10 a 1 estoy o en la oficina o preparando algún material. Después, pues, viene el almuerzo, viene la comida, que intento compartir con el sacerdote, el párroco con el cual estoy actualmente en una parroquia. Y en la tarde, también es para recibir personas, piden muchísimas direcciones espirituales, muchísimas confesiones, sobre todo direcciones espirituales, la gente está tan necesitada de ser escuchada. En la tarde también intento recibir a aquellos que me lo piden. Luego, tenemos también misa en la tarde, y depende del día, tenemos hora santa, los jueves, los domingos, lógicamente es más pesado. Son 7 eucaristías, entre dos sacerdotes, en algunas de ellas confesiones, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me gustaría aquí dejar claro es, todo el gran apostolado, todo el gran lío en las redes que ustedes ven, no es gracias a este servidor. Pues yo dirijo un equipo. Es un equipo que ya casi llegamos a los 100 miembros en distintas partes del mundo. Algunos que me ayudan a distribuir vía WhatsApp, otros que me ayudan con el rezo del Santo Rosario, otros que me ayudan a editar la liturgia de las obras, otros que me ayudan con las publicaciones. Entonces, somos un equipo de casi 100 personas, que dirige todo el apostolado Padre San en las distintas redes. Yo, en cuanto al apostolado, de lo que estoy pendiente es de que no se salga de la doctrina, de que sea, lógicamente, una doctrina ortodoxa. Porque la gente no va a decir fue un miembro del equipo, sino que va a decir fue el Padre San, un sacerdote católico. Entonces, yo estoy pendiente de ello y a lo que yo me he quedado últimamente es hacer la reflexión del Evangelio. Esa sí es mía y, pues, lastimosamente nadie me puede sustituir porque el apostolado se llama así. Algunas veces me han ayudado algunos sacerdotes, pero en principio esa sí me encargo yo directamente. Pero lo demás, todas las publicaciones, es gracias a un equipo, como le repito, de casi 100 personas en distintas partes del mundo. ¿En dónde está presente? ¿En qué redes sociales? Bueno, el principal apostolado o la página más fuerte es Facebook. Ahí, en todas las redes nos encuentran como Padre San. Y la red más fuerte hasta este momento es Facebook. Ahí ya estamos alrededor de los 700 mil seguidores. Que vale la pena decir, sea una, sea diez almas, sean cien. Es bueno porque es un alma que está recibiendo el alimento espiritual. Pero si son 700 mil, mucho que mejor. Si son un millón, mucho que mejor. Se llega a más gente. Esa es la principal red. Facebook. Después sigue el canal de YouTube. Igual, Padre San. Ahí comparto la liturgia de las horas. Que quiero invitarles a que se unan a esta oración muy bonita oficial de la iglesia. Laudes, vísparas y completas. Son tres videos diarios de la liturgia de las horas que encuentran en mi canal de YouTube, Padre San. Después también tenemos presencia en Instagram y en Twitter. Y lo último que lanzamos fue la página web Padre San.com. Padre, cantítenos un poco sobre su éxito en YouTube. Su camino como YouTuber. Católico, sacerdote YouTuber. Bueno, el canal de YouTube nació después de Facebook. Porque dije, bueno, ya estoy haciendo videos. ¿Qué me cuesta subirlos además a Facebook? Entonces empecé a subirlos a esta otra red social. Algo así como, pues sí, ahí están. Aprovechando, ¿no? Pero para mi sorpresa empezó a creer, a crecer un público ahí en esta red social. Y empezó a crecer el canal. Literalmente o estrictamente hablando en YouTube. Empecé a prestarle más atención a las miniaturas, al título, a todo esto. Le empecé a prestar más atención a partir de enero del año 2017. Es decir, que la presencia en YouTube más fuerte y ya más como preparada es desde hace un poquito más de un año. Y pues, por gracia de Dios, actualmente ya el canal va llegando a los 115 mil suscriptores. Realmente es una bendición. Porque hace un poquito más de un año un sacerdote español, Daniel Pajuelo, él hizo como un sondeo de cuántos sacerdotes YouTubers existíamos. Y me comentaba que en ese entonces alrededor de 16 nada más. Actualmente yo me atrevo a decir que ya somos más de 100 sacerdotes evangelizando en las redes. Lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero al menos hacemos el intento. Y quiero decirle a mis hermanos sacerdotes o a los demás, ayúdennos con sus oraciones. Si no se animan ustedes, ayuden a aquellos que se animen. Entonces, en cuanto a YouTube, gracias a Dios ha crecido muchísimo el canal. Estoy muy contento. Me he encontrado con varios sacerdotes que también están en esta red social. Estoy muy contento, gracias a Dios. ¿Qué premio ha recibido Padre Sam? ¡Rayos! Bueno, yo creo que he sabido por muchos y si no, pues lo cuento. YouTube tiene ciertos premios cuando el dueño de dicho canal alcanza una cantidad específica de suscriptores. El primer premio es cuando uno llega a los 100 mil suscriptores. Le dan un botón de plata. Así con una plaquita de YouTube. El segundo premio es cuando se llega al millón de suscriptores. Ahí se da el botón de oro. Y luego el tercero, no estoy seguro si es a los 10 millones o a los 25 millones. Que es el botón de diamante. En mi caso he recibido un premio que es el primero. Falta mucho para continuar. Y de hecho esto es una premisa porque estaba dudando si hacerlo público o no hacerlo público. Quiero dejarlo claro desde el inicio. Muchos no se lo van a tomar quizá de buena manera a un sacerdote recibiendo de YouTube. Yo lo veo como un estímulo. Bien, en mi caso he recibido el primero de estos premios. Que es cuando se llega a los 100 mil suscriptores. Como ya les decía, mi canal ha superado esa cifra. Tenía dudas si presentarlo de manera pública o dejarlo simplemente así en mi oficina. Porque quizá no todos, quizá no todos se lo van a tomar a bien. Y esta es entonces una primicia para el observador de la actualidad. Porque no he hecho ningún video ni lo he hecho público. Así viene el regalo de YouTube. Lo muestro claramente. Aquí están todos los datos. Viene una caja sellada con la dirección. Vamos a abrirlo en este momento. Y ya aquí insisten. Ay, Dios santo. Lo que me hace hacer mi hermano Chucho. Pero con mucho gusto. Gracias, padre. Gracias, padre. Entonces, la caja está así. Y viene así. Viene por lo que vemos una esponjita para que no se dañe el cuadro. Y viene una bonita carta de YouTube. Yo creo que es bastante larga para leerla. Solo leo el inicio. Acaba de alcanzar un hito que logran muy pocos creadores de YouTube. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100,000 suscriptores. Y ahí continúa. Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia, en fin. Y lo que todos están esperando. Lo que todos están esperando es precisamente este botón. Y viene en una bolsita, por lo que veo. Lo vamos a sacar. Este es el famoso botón de plata de YouTube. Realmente no sé si es de plata. Yo creo que no. Es solo el nombre. Pero en realidad es muy bonito. Esto me parece que es un espejo. Sí, es un espejo. Y aquí dice, present to Padre Sam for passing 100,000 suscriptores. Subscribers. Es un obsequio a Padre Sam por haber superado los 100,000 suscriptores. Y aquí está el símbolo de YouTube. Así es que... Y aquí está como para colocarlo en la pared o enmarcarlo como se quiera. Pues en lo personal estoy muy contento. Yo lo veo como un estímulo para seguir haciendo el bien que ahí estamos haciendo. Creo yo que la evangelización no nos debe motivar otros intereses que no sea el de la salvación de las almas. Sin embargo, estos estímulos, pues, ayudan a seguirlo haciendo con entusiasmo. Así es que, pues, me hicieron que lo mostrara en público. Aquí está. Aquí está. Estoy muy contento. Y, pues, síganme apoyando en este canal. Y ahí seguiremos haciendo lío, si Dios lo permite. Padre Sam, ¿a quién le consagra este premio? ¿A quién se lo ofrece? Padre Sam. Bien. De hecho, el apostolado lo consagramos... Hace un par de meses lo consagramos al Sagrado Corazón. Yo este obsequio se lo consagro a él, al Sagrado Corazón de Jesús, porque el apostolado está consagrado a esta vocación. Yo, de hecho, soy un sacerdote también consagrado al Sagrado Corazón. Por lo tanto, este premio, este obsequio, se lo atribuyo al Sagrado Corazón de Jesús y a él se lo entrego. Padre Sam, mucho se habla, hay un mito, que las redes sociales no quieren a los católicos. Creo que esto es muestra de que si se cumplen las reglas, creo que podemos jugar con ellos, ¿no? Ah, sí. De hecho, el problema es que a veces los católicos quizá no nos aprendemos las reglas del juego. Porque he visto muchas páginas, por ejemplo, que transmiten películas en Facebook. Cosa que puede parecer aparentemente muy buena. Ah, qué bonito esta página. Pero no es correcto. No es correcto porque el dueño de esta película se esforzó por hacerla, etc. Ya sabemos, ¿no? Es para ser comprada, para ir a verla en cines, etc. Pero yo les puedo decir, cuando uno juega bien las reglas del juego, no pasa nada. Probablemente muchos hayan denunciado mi canal y mi página, pero nunca me la han cerrado. Ni siquiera me han dado un aviso de que te la vamos a cerrar. Porque todo el contenido que ahí subimos, y eso intentamos cuidarlo, es propio. Sin plagiar, sin mencionar al que se debe mencionar, etc. Entonces, YouTube y Facebook son muy estrictos. Pero yo creo que ellos son los dueños. Si nosotros queremos jugar en su campo, pues hay que respetar las reglas del juego. En mi canal de YouTube es todo contenido personal o autorizado. Por lo tanto, no he tenido ningún aviso de que me quieran cerrar. Así es que la invitación para los que evangelizamos en las redes es, aprendámonos las reglas del juego. Si queremos estar en Facebook, si queremos estar en YouTube, respetemos las normas que ahí se nos piden. Y sí, podemos hacer mucho bien. Sí se puede. ¿Esto rompe el mito de que hay censura hacia los católicos? ¿Por qué no lo han censurado usted? Yo creo que, en efecto, es un mito. A mí no me han censurado. Por el hecho de ser católico, no me han censurado. Y yo creo que cuando han censurado una página, no es por el contenido. Sino que más bien es porque se ha violado alguna norma comunitaria de la red en la cual se encuentra. Así es que en este caso no podemos como martirizarnos que Facebook, esto y lo otro. Pero puede existir algún caso. Yo, en lo personal, no conozco. Pero yo, pues ya tengo presencia en las redes y no me han censurado nunca así un contenido. Porque he sabido respetar las reglas del juego. Padre Sam, ¿por qué es tan exitoso en las redes sociales? ¿Y cómo pone los pies en la tierra? Ay, Dios santo. Yo no sé si soy exitoso. En todo caso, gracias a Dios. Para mí, el cristiano es aquel que tiene el corazón en el cielo. Pero los pies en la tierra. Eso no se nos debe olvidar nunca. Porque la fama puede hacernos daño. Ay, que eres conocido y todo. Yo, quizá en un inicio, y ya lo he dicho en algún video, en algún testimonio. Quizá en algún inicio me llamó la atención la fama. En el sentido de, ¡ay, qué bonito ser conocido! Ahora me preocupa. Porque no lo veo como algo positivo en el sentido de que, ¡ay, qué bonito que te conocen! No, es una responsabilidad. Claro, como sacerdote católico, es una responsabilidad estar en las redes. Porque voy, por ejemplo, a Estados Unidos, voy a Colombia, voy allá, y me conocen. Eso implica dar testimonio en todo momento. Así es que el éxito tiene que ir acompañado de la responsabilidad. Y para mí, repito, la fama, el ser conocido, es una gran responsabilidad. Me conocen, pues quiero guiarlos por el camino del bien. Porque así como un sacerdote puede hacer mucho bien, también puede hacer mucho mal si se tropieza. Y entonces es ahí donde uno no debe descuidar su vida interior. La oración, no debe descuidar los sacramentos. Entonces, si uno empieza a descuidar eso, empieza a descuidar todo. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, y eso lo he podido comprobar tanto personalmente como en las direcciones espirituales que doy, cuando uno descuida su relación con Dios, empieza a descuidar cualquier otra relación. Relación con su mamá, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus amigos, con sus compañeros. Pero si uno tiene bien cuidada la relación con Dios, todas las demás relaciones están garantizadas. Por eso para mí es básico estar en una parroquia. No descuidar mi vida de oración, no descuidar mi santa misa diaria. Porque es eso lo que nos hace tener los pies en la tierra. El Señor no nos ha enviado a esta tierra a tener éxito, sino a ser fieles, a ser mucho bien. Parafraseando un poco a Madre Teresa de Calcuta. Así es que, si te llama la atención la fama, tú que me estás viendo, pues más bien pregúntate, ¿esa fama me servirá para hacer el bien? ¿O puede hacer daño quizás a los demás? Como decía San Francisco, evangeliza en todo momento. Y de ser necesaria, utiliza las palabras. ¿Al Padre Sam qué le falta? ¿En qué sentido? En todo. Pues no lo sé, ¿qué me falta a nivel de proyectos o a nivel... Personal, espiritual, extraño a su familia, a su mamá. Bueno, yo en lo personal, como sacerdote, sí me gustaría seguir formándome. Yo no tengo ninguna maestría, ninguna especialidad. Muchos me preguntan, ¿ustedes estudió comunicaciones? No. Me gustaría seguirme formando. Me llama mucho la atención la historia de la iglesia, me llama la atención el derecho canónico, me llama la atención, bueno, distintas ramas de la teología. Biblia me llama muchísimo la atención, aunque sé que es difícil. Entonces, personalmente, como sacerdote, me gustaría seguirme formando. Tener la oportunidad de continuar con algún tipo de estudio, de profundización. Luego, a nivel de apostolado, yo creo que siempre se puede avanzar. Yo no sé si esto cuenta como otra primicia, pero ya estamos pensando con el equipo, por ejemplo, una aplicación, Padre Sam, en donde se tenga, así como tenemos la aplicación de, ¿qué? De Waze o cualquier otra aplicación, tener la aplicación, Padre Sam, en donde está la oración del día, el evangelio del día, la reflexión del día, la liturgia de las horas. Ya tenemos todo el material. Es decir, solo es de encontrar a alguien que diseñe muy bien esta aplicación y lanzarla. Así es que, en cuanto a proyectos, creo que por ahí podemos apuntar. Y luego, pues, ¿qué me falta como persona? ¿Qué me falta como Samuel Bonilla? Me falta santidad. Creo yo que esa es una lucha diaria, de no descuidarme en ningún momento. Quiero siempre seguir, quiero siempre seguir haciendo el bien, no descuidarme de mi vida, de santidad. Padre Sam, lo vemos a usted en las redes sociales, siempre feliz, sonriente, con mucha seguridad. Se ha echado para adelante. ¿Usted fue un niño feliz? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Tuvo un momento difícil? Bueno, sí tuve momentos difíciles a nivel material, digamos. Es decir, yo tuve una niñez bastante pobre, de pocos recursos económicos. Es más, yo no iba a poder estudiar ni la secundaria, ni el bachillerato o la prepa, como le llaman en algunos países, porque mi familia no tenía capacidad económica para darme los estudios. Y es por eso que yo, de hecho, mi papá me coloca junto a un sacerdote para que me ayude, porque yo no iba a poder, mi familia no me podía cubrir. Entonces, en cuanto a mi niñez, sí tuve muchas carencias económicas. Pero esto, incluso yo le doy gracias a Dios, porque ahora valoro eso que tengo. Y puedo aprender, precisamente, que el tener carencias económicas no es sinónimo de infelicidad. Por el contrario, yo recuerdo mi niñez, mi infancia, muy feliz, gracias a Dios. Entonces, siempre lo digo, lo he dicho en algunas familias, yo no tuve juguetes de niño. Creo que el primer juguete que me regaló papá fue, no sé, a los 7, 8 años, ya casi, pues, ya estaba dejando mi niñez. Pues, no me crié así lleno de juguetes. Y, sin embargo, jugaba con mis amigos y que salía a jugar fútbol. Conozco muchos juegos así, artesanales. Y por eso yo recuerdo mi infancia, gracias a Dios, muy feliz. Todas esas carencias que quizá tuve a nivel físico, a nivel material, me ayudaron a valorar lo que soy y lo que tengo ahora. Y también a comprender y a aconsejar a cualquiera que se queje de su infelicidad, de que la felicidad no la encontramos en el dinero, no la encontramos en las cosas. Ese es el gran error del ser humano, que cree que su felicidad va a estar ahí donde está el dinero. ¿Y no? Yo, personalmente, les digo, no, el dinero no trae felicidad. Mi niñez fue muy feliz y no estuve lleno de regalos o de cosas así en abundancia. Así es que veo mi infancia y le doy gracias a Dios por la infancia que tuve. Vale la pena recalcar que, a partir de lo que mencionaba, que me mira muy seguro o sonriente, para mí enojarse es una pérdida de tiempo. Yo creo que eso de enojarse es hacer sonreír al diablo, porque el enojo nos lleva a resentimientos. El enojo nos lleva a guardar un cáncer en nuestro corazón. Yo creo que en mi vida, y mis amigos cercanos lo saben, en mi vida me he enojado así, verdaderamente enojado, unas dos, tres veces. Porque, repito, lo considero una pérdida de tiempo. Eso sí, quizá he tenido así una emoción fuerte en algún momento, pero no soy de esos que guardan resentimiento. Esa es la clave para ser feliz, no guardar resentimiento. El resentimiento es como tomarme un veneno y querer que le afecte a la otra persona. Y me afecta a mí mismo. Entonces, yo sí me considero una persona muy feliz, un sacerdote muy feliz, muy realizado. Pero de niño yo era muy penoso. Precisamente porque nací en un rancho, no tuve como las facilidades de salir así a la ciudad. No tuve oportunidad. Entonces yo se lo comentaba fuera de cámaras y ahora lo digo así. De hecho, cuando llegaban visitas a la casa, a mí me daba miedo, me daba pena. Hasta me metía debajo de la cama. Porque yo era muy penoso, muy penoso. Empecé a perder la pena a partir de los que, 13, 14 años, cuando ya salí a la ciudad a vivir en la parroquia. Para mí fue un contraste fuerte. Pero mi infancia sí fue, yo fui un niño muy tímido, muy penoso. Y reitero, o ratifico mejor dicho, lo que se suele siempre decir es que Dios no llama al que está preparado. Yo no estaba para nada preparado y seguramente me falta mucho por aprender. Y sin embargo, cuando Dios me llamó a ser sacerdote, me fue preparando, me fue puliendo, me fue llevando ahí donde quería tenerme. En algún momento escribí una pequeña biografía y el título que mejor se me ocurrió fue, De salto en salto se aprende a volar. Así es Dios en nuestra vida. A mí, Dios me llevó hasta la ciudad eterna, hasta Roma. Pero si me hubiera sacado de un solo de mi casa a Roma, me hubiera muerto de la decepción que hago aquí en esta ciudad. Pero me fue sacando poco a poco. Primero a mi ciudad, luego a la capital, luego al seminario y luego a Roma. Entonces, de salto en salto se aprende a volar. Así es que, sí, gracias a Dios, he aprendido a hablar ante las cámaras. No dejo de ponerme nervioso cuando veo un público tan grande o cuando sé que voy a salir en un medio como en el observador. Pero logro dominar, logro dominar los nervios. Gracias a Dios, intento que todo lo que digo, lo preparo. Excepto esta entrevista que fue a quemar ropa, pero espero pasar el examen. Padre Sam, ¿de qué le da gracias a su papá? ¿De qué le da gracias a su mamá? Bien, a mi papá yo le agradezco de que me haya enseñado a ser responsable. Mi papá me dio mucho, bueno, cabe mencionar de que ambos están vivos en este momento. Y muy probablemente vean esta entrevista. A mi papá yo le agradezco de que me haya dado mucho ejemplo. Recuerdo que una vez íbamos, precisamente porque vivíamos en un rancho y cuando íbamos a la ciudad teníamos que caminar como media hora para encontrar un camión y luego subirnos por dos horas y media hasta llegar a la ciudad. Entonces siempre íbamos de madrugada caminando por veredas. Y una vez él iba adelante con una lamparita que apenas alumbraba y yo iba atrás. Y entonces él me dice, pasa tú adelante, me dice. No, 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 le digo yo. Usted vaya adelante y yo, donde usted vaya poniendo los pasos, ahí voy a seguirlo. Y nunca voy a olvidar este consejo de papá. Así quiero que lo hagas también en tu vida, me dice. Que si yo me equivoco no pongas el pie donde yo he tropezado, sino que cambies de dirección. Pero si yo voy por el buen camino, que sigas mi ejemplo. Para mí, ahí resumo las enseñanzas de papá. Me enseñó a ser responsable, me enseñó a ser puntual, me enseñó a ser alguien que ayuda a los demás. Siempre recuerdo, en mi rancho pues no hay calles así pavimentadas, sino que son veredas. Pero él, cada vez que íbamos a caballo, por ejemplo, cuando veía una piedra se bajaba y la quitaba. Es que acuérdate que aquí va a pasar un carro y la va a estorbar. Y todo eso a mí se me quedó grabado. Entonces a papá le agradezco la responsabilidad, el altruismo, el hecho de enseñarme a ayudar a los demás. A mi mamá le agradezco el sentido profundo de oración. Ella, aunque estuviéramos cansadísimos, aunque estuviéramos con mucho trabajo, siempre había un tiempo para al final del día reunirnos a hacer el rezo del Santo Rosario. Aunque estuviéramos cabeceando ahí, pero ahí estábamos. Ella me enseñó a ser fiel, a perseverar desde la humildad, a perseverar desde no ser notados quizá. Ella me enseñó a amar a la Virgen María. Y me consta que hasta el día de hoy, mamá es la que sigue rezando a diario por mi vocación. Yo le digo a ella, ella se llama María Elena Amaya, y le digo a ella mi negrita, porque los siete hermanos que somos, yo soy como el que más me parezco a ella. Entonces ella me dice mi negrito, porque los demás son más blancos. Yo le digo mi negrita también. Bien, entonces nos queremos mucho, porque somos más o menos de la misma estatura, y pues soy el último, en cierto sentido soy el preferido. Pero que no vayan a verla esto, mis hermanos. Mamá me enseñó entonces a amar a la Virgen María, a no intentar imponerme, sino que a conseguir las cosas amablemente. Mamá es de aquellas personas que a la persona que llegue ahí a la casa, le da una taza de café, le da un pan. Ella siempre me dice, es que yo sé que lo que yo hago aquí con alguien, alguien lo hará allá contigo, en México, en Honduras, o donde sea que estés. Así es que a mamá y a papá les agradezco eso. Padre Sam, ¿ha llorado alguna vez? Rayos. Bueno, aparte de las veces que he llorado cuando era niño, seguramente porque sí creo que un par de veces me corrigieron, papá y mamá. Sí, aunque mamá en una entrevista que le hice, ella siempre dice que yo fui un niño muy tranquilo. Sin embargo, es de esperar que alguna vez cometí alguna falla, y por lo tanto sí me castigaron, eso sí lo recuerdo. Quitando las veces en las que lloré como niño, yo le preguntaba incluso a mi obispo, el Cardenal Maradiaga, que es psicólogo clínico, y también le preguntaba a una psicóloga, porque a mí, en lo personal, me cuesta llorar. Y yo lo veía como un problema. Le decía a una psicóloga, a mí no es que me prive, no es que me, ¿cómo se dice? Me bloquee para llorar, que digo, quiero llorar, no, 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 no lo voy a hacer. No, es que no, no me dan ganas de llorar. En ese sentido, yo le pido empatía a Dios. No sé si es que me falte empatía, pero lo que voy es, no soy alguien que llore mucho. Sí he llorado como dos o tres veces en mi vida, descartando las que sucedieron cuando era niño. ¿Cuáles fueron los motivos? No lo sé. No, sí lo sé. De uno me recuerdo. Y yo creo que esta entrevista está candente. No, este, sí recuerdo una vez, cosa que agradezco mamá. Una vez, yo creo que tenía que, cinco o seis años, porque ya lo recuerdo muy bien. Recuerdo que estaba muy enojado con mamá. No recuerdo por qué estaba enojado. Lo que sí recuerdo es que yo estaba súper enojado con ella. Y fue la primera vez en mi vida en donde yo le dije una mala palabra a mamá. No vale la pena repetirla acá, por supuesto. Pero sí recuerdo que le dije una mala palabra. Y mi mamá se me acerca y me dio una, allá en El Salvador decimos una chilillada, me dio una tunda, me castigó muy fuerte. Pero yo siempre recuerdo esa castigada como el mejor regalo de mamá. Porque a partir de eso, yo no volví a decir malas palabras. Y esos son testigos mis amigos más cercanos. Yo no soy alguien vulgar o intento no decir malas palabras. Algunos me han dicho, es que cuando estés en este ambiente, es que cuando vayas allá, se te van a pegar. Intento de que no sea así. A las malas palabras nunca me he acostumbrado precisamente por esa corrección que mamá me hizo cuando se me ocurrió decir la primera mala palabra. Aprovecho para decir a los que están viendo esta entrevista que es bueno corregir a tiempo al hijo. Porque de eso puede depender el buen o el mal camino que éste tome. Padre San, para ir cerrando, ¿qué nos une a los salvadoreños con los mexicanos? ¿Qué nos une a los salvadoreños con los mexicanos? Hay muchas cosas que nos unen. Primero, el español. Hablamos la misma lengua, por supuesto. Luego, nos une, por ejemplo, somos muy, ¿cómo se dice?, aficionados al fútbol. Aunque no sé si eso nos una como México y como El Salvador, porque tengo entendido que hay un par de riñas en cuanto a fútbol. A lo que voy es que ambos países somos muy fanáticos, muy aficionados del fútbol. Creo que es otra cosa que nos une. Lo otro que creo que nos une es, los salvadoreños pasamos mucho por México cuando vamos a Estados Unidos. Entonces, yo creo que el salvadoreño promedio se ha encontrado con algún mexicano en algún momento de su vida. Creo que hay muchos motivos por los cuales nos une. Por supuesto, la Virgen de Guadalupe nos une. Somos muy marianos en El Salvador. La Virgen de Guadalupe, pues, es emperatriz de toda América y, por supuesto, de El Salvador. Y, por último, ¿qué otra cosa nos une? Las rancheras. Allá en El Salvador sí se escucha mucha ranchera. Es decir, mucha música mexicana, no solo la ranchera. Así es que sí, hay varias cosas que nos une. ¿México adoptó al Padre Sam o el Padre Sam adoptó a México? Pues, tiene que ser recíproco, porque si no, no funciona en una amistad. Tiene que ser bilateral. En mi caso, pues, llegué a México porque adoptamos a México, digamos. Mi obispo me envía, yo digo, ok, a México. Pero aquí me he sentido adoptado por México. La violencia también nos une, Padre. Ah, cierto, lastimosamente. La violencia de distintas maneras, de distintas manifestaciones. Pero, en efecto, la violencia es algo muy triste que golpea a ambos países. Allá en El Salvador, las maras. Aquí en México, los narcos. Pero, pues, son distintos tipos de violencia. Y la violencia siempre hace daño. Padre Sam, ¿cómo nos despedimos? ¿Qué palabras nos puede dedicar a todos aquellos que vean esta entrevista y que la vayan a leer, Padre Sam? Bien, yo les digo, seguir a Dios no es fácil. Seguir a Dios a veces es muy difícil. Vas a ser muy incomprendido. Pero yo veo la palabra de Dios como los semáforos, como las señales de tránsito. A veces cuando vamos a prisa para el trabajo, para la escuela, para la universidad, queremos que ese semáforo no nos entretenga. Y creemos que el semáforo en rojo nos quita la libertad. No. Lo que el semáforo en rojo está haciendo es que tú llegues sano y salvo a tu destino. Para mí eso es Dios. Alguien que nos quiere felices. Alguien que nos deja su palabra como las leyes de tránsito. Para que vayamos sanos y seguros hacia nuestro destino, que es el cielo. Por lo tanto, mensaje final, no te saltes el semáforo en rojo. Ni aquí en este mundo, ni en la palabra de Dios. Mira el Evangelio como un tutorial o como un instrumento que Dios quiso dejarte para que no te golpees. Para que no salgas herido en este camino hacia el cielo, en donde pertenecemos. Y que este caminar sea con una sonrisa de oreja a oreja. Porque sonreír es gratis. Padre Sam, su saludo para Misión 3.0 y Lío en las Redes. Ah, por supuesto. Les explico brevemente para los que no saben. Lío en redes es un conjunto de páginas católicas unidas para evangelizar. Lío en redes, pues, estamos páginas de todo el mundo. Con el único propósito de evangelizar unidos. Y Misión 3.0 es igual un proyecto de páginas católicas unidas para evangelizar. Es un proyectito más pequeño, pero yo diría todavía más unidos. Somos una familia pequeñita, pero nos queremos muchísimo. Así es que Lío en redes y Misión 3.0 les aprecio mucho. Valoro todo el trabajo que ustedes hacen. Sigamos juntos haciendo Lío. Si caminamos solos podemos llegar muy lejos. Pero si caminamos, perdón, si caminamos solos podemos avanzar muy rápido. Pero si caminamos juntos podemos llegar muchísimo más lejos. Caminemos juntos y así también daremos testimonio. Y haremos cumplir el deseo de Jesús. Que todos sean uno. Padre Sam, el botón de oro y el cielo, ¿no? El siguiente va a ser el botón de oro hasta el millón de suscriptores en YouTube. Y en efecto yo creo que el mejor regalo es el cielo. Que todo lo hagamos precisamente por ese premio que no se rompe, que no se quiebra. Que es el reino de los cielos. Padre Sam, muchas gracias por concedernos esta entrevista para el observador de la actualidad y a este pecador. Con mucho gusto mi hermano Chucho, cuente con mi apoyo, cuente con mi amistad. Y aquí estamos, cuente sobre todo con mis oraciones. Que Dios les bendiga a todos los lectores, los que vean este video, a los que lean. Pues un saludo y mi bendición. Que el Señor les bendiga. Soy el Padre Sam.